El niño número 60 De 21 años Que es Javier Penino Viñas Ese es su verdadero nombre Nacido en la ESMA En el predio de este asesino Macera Donde funcionó una maternidad clandestina Y está totalmente probado Lo que le permitió a la jueza Servini de Cubría Detenerlo y bueno Ahora será procesado como corresponde Esto, sí, es motivo de brindis Porque Nos da esperanzas De que es posible romper la impunidad De que los poderosos Y los dueños de la vida y de la muerte Que continuaron siéndolo A pesar de haber sido juzgados Y condenados Aún hasta hoy en día No lo son Y que son los niños Que hoy son jóvenes Los que lo señalan con el dedo A través de nuestra búsqueda Yo creo que el encuentro de un chico Y la prisión de Macera Es para que en todo el mundo Se levante una copa Porque los Macera Pueden reproducirse En cualquier lugar del mundo Si en la Argentina No se hace justicia La dejamos seguir compartiendo Con el resto de las personas Bueno, muchas gracias Luego de lo que ha ocurrido esta tarde ¿Cuál es la palabra de todos ustedes? Bueno, se hizo justicia Estamos pensando que Esto es una asignatura pendiente Que teníamos Con la sociedad en su conjunto Y con los desaparecidos en especial Y el caso Viñas A través de los cuales Ha sido juzgado Macera esta tarde Exactamente Es en la causa Bildosa Donde se lo cita Macera Eso no quiere decir Que no haya otras causas Que aportan pruebas Pero es la causa Bildosa Donde tenemos al menor Nacido en cautiverio Que estaba en manos Nada más y nada menos Que del jefe del campo de tareas El comandante Bildosa Y además tenemos Este chico fue apropiado por Bildosa Para que Quizá hay algunos Que todavía les cuento No, no, no Fue apropiado por Bildosa Que era en el momento En que era el comandante Del campo de concentración clandestino Que funcionaba en la ESMA Tenemos las declaraciones De los sobrevivientes Tenemos las declaraciones De los oficiales inferiores Tenemos las declaraciones De los médicos de la ESMA Era obvio que tenía que Tomarse a Macera Y la decisión que tomó la jueza Es la que debía tomar en justicia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video